Hola amigas y amigos, hoy en lo más vendido tenemos las 5 mejores aspiradoras de mano del mercado. Todas ellas tienen una valoración en Amazon de más de 4 estrellas sobre 5, lo que indica que estamos ante unos productos excelentes. Para empezar lo hacemos con la aspiradora de mano AEG HX6 que incorpora una batería de litio de 18 voltios de larga duración sin efecto memoria, con una autonomía de 35 minutos y con un tiempo de carga de 4 horas, con tecnología ciclónica que separa la suciedad del flujo de aire. Tiene dos velocidades y un depósito extraíble fácil de vaciar de medio litro de capacidad. Lleva boquilla extensible integrada para aspirar en zonas estrechas y de difícil acceso. También dispone de cepillo para muebles y cuenta con mango ergonómico de cómodo y fácil agarre. Ahora toca el turno del aspirador de mano Hikeren con filtro EPA lavable de acero inoxidable. Es muy práctico tanto para casa como para el coche, gracias a que incorpora 4 cabezales intercambiables para acceder a todo tipo de rincones. Con sus 100 vatios de potencia no hay suciedad que se la resista. Hace poco ruido, su nivel de ruido es de 75 decibelios. Lleva luces led para iluminar rincones oscuros y tiene indicador de carga. Su batería de 2600 miliamperios permite una autonomía entre 25 y 30 minutos después de una carga completa de 4 a 5 horas. Vamos con la aspiradora de mano Homasi de Vixxin con tecnología ciclónica y válida para seco y húmero. Su nivel de ruido se sitúa en 78 decibelios. Lleva dos filtros lavables y tres boquillas de aspiración diferentes para absorber polvo líquido y pelos de cualquier rincón del coche o del hogar. Su depósito es de gran capacidad con 600 mililitros y se vacía de forma rápida e higiénica. Es extraíble con tan solo pulsar un botón. Tiene una batería de litio de 2200 miliamperios que permite una autonomía de 30 minutos después de una carga completa. Su potencia son 100 vatios. Otro buen aspirador de mano es el oáser con 100 vatios de potencia y un filtro EPA de acero inoxidable que con solo lavarle en el grifo le tienes limpio. Lleva un cepillo para migas y para limpiar los raíles de ventanas. Un tubo flexible para llegar a cualquier rincón y una boquilla para aspirar en seco y húmedo. Hace poco ruido con sus 72 decibelios. Incorpora una batería de litio de 2200 miliamperios que tiene una autonomía de entre 20 y 30 minutos después de una carga completa. Para finalizar tenemos la aspiradora de manos Uncop que lleva tecnología ciclónica con la que elimina cualquier tipo de suciedad. Su filtro EPA lavable y desmontable hace que no tengas necesidad de comprar más filtros. Trae 3 boquillas diferentes para poder acceder a todo tipo de rincones. Su batería de 3000 miliamperios ofrece una autonomía entre 25 y 30 minutos con una carga completa. Ahora 3 recomendaciones que te interesan. 1. Visita nuestra web comprasinteligentes.es. 2. Suscríbete a este canal lo más vendido. Hay vídeos muy interesantes que te van a ayudar en tus compras. Y 3. Puedes ver el vídeo que te recomiendo. Hasta el próximo vídeo.